Continúan los controles policiales como ven en los pasos fronterizos con Francia. La imagen es de esta misma mañana en el paso de Dancharinea. Un paso cerrado desde hace casi tres meses y así aseguran hasta el 21 de junio. El país galo mantendrá las restricciones con España que prefiere no levantar las barreras a diferencia de muchos vecinos europeos que sí que la abrirán el próximo lunes 15 de junio. Lo cierto es que esta situación está teniendo un impacto directo en las ventas de Dancharinea. Su principal clientela es francesa y con las restricciones fronterizas no pueden acceder para realizar sus compras. Un equipo de Navarra Televisión se ha acercado hasta allí para conocer cómo se viven estos controles policiales y cómo lo están sobrellevando los comerciantes. Este es el día a día de la policía en el control fronterizo de Dancharinea. A la mayor parte de todos los vehículos procedentes de Francia les mandan dar la vuelta porque vienen a comprar tabaco, alcohol o comida, algo que en esta fase no está permitido. La gente que pasa es testimonial, alguno que pasa por algún paso peatonal, pero vamos, no genera actividad. Solo dejan pasar a transportistas y comunitarios que vivan o tengan una segunda residencia en Navarra. ¿Viva ese alentamiento de un bar? Sí, somos de allá. Muy bien. Las restricciones fronterizas afectan especialmente a las ventas de Dancharinea. Hasta el 97% de su clientela es francesa. Ahora no pueden venir a comprar aquí. Por eso, el 90% de estas ventas lucen así. Nosotros estamos viviendo una situación muy complicada porque estamos desde el 16 de marzo así y vamos a ser los últimos en el sector del comercio que vamos a abrir. No sé, esperemos que pronto empiecen ya. A ver si esto se mueve porque esto es muy triste sin los del otro lado. De los 23 locales comerciales, solo dos establecimientos, dos ventas tradicionales y tres estaciones de servicio están abiertos. Bueno, abarca la restauración que tiene, es una pata importante, supermercados en su faceta de alimentación, perfumerías... En fin, yo creo que tenemos un abanico muy amplio de oferta. Se encuentran en el límite entre la desesperanza de todo lo que les ha quitado el coronavirus y la esperanza de que pronto abran las fronteras.